Sí, nosotros tenemos una propuesta elevada de 992 millones de pesos para el presupuesto 2021 del Ministerio. Más que nada venimos a contarles a los diputados qué es lo que venimos haciendo durante este año y cuáles son las proyecciones de actividades y de utilización de recursos para el año próximo. ¿Son los ejes principales que va a tener su cartera? Bueno, nosotros venimos trabajando en una serie de acciones relacionadas con la función del Ministerio. Esto básicamente son actividades que integran el esfuerzo de varias carteras y tenemos también algunas actividades particulares como por ejemplo lo relacionado con la Casa de Misiones en la Ciudad de Buenos Aires que queremos repotenciar a partir del año que viene aprovechando que en estos meses de pandemia realmente la Casa ha recibido una carga importantísima de trabajo y eso nos ha permitido hacer más eficientes algunas cuestiones y queremos potenciar eso hacia adelante como para darle mejor servicio a los misioneros. Bueno, la pandemia precisamente agilizó y visibilizó el trabajo. Sí, la pandemia realmente visibilizó mucho el trabajo de esa gente y nos puso en la obligación de modificar algunas cuestiones que nosotros pensábamos hacer este año y las tuvimos que modificar porque teníamos que atender las urgencias que nos marcó la pandemia. Así que bueno, la idea es contarles un poco eso a los diputados y plantear cuáles van a ser las prioridades para el año que viene. Bueno, se suma a otro ministerio, la Cámara dio censión a una nueva Secretaría de Estado. ¿Cómo el proceso se reglamenta? Sí, sí, eso el gobernador lo debe reglamentar, se debe designar quién va a ser la persona que va a estar ahí y hay un proceso administrativo de creación de toda la estructura, de la determinación de cada una de las funciones que va a tener la gente que trabaje en ese nuevo organigrama. Me parece que es sumamente importante el tema de cambio climático es una de las cuestiones que debe ordenar a toda la actividad tanto gubernamental como las decisiones políticas que se tomen y también las económicas. Así que me parece que nuevamente Misiones con esa decisión se pone a la vanguardia en un tema que para los años próximos va a ser sumamente importante. El otro aspecto, el comité de crisis que se tuvo que organizar en este contexto, ¿cómo viene trabajando? ¿Se conocen cuáles van a ser las próximas decisiones? Bueno, el comité de crisis sigue trabajando de la misma manera encabezado por el gobernador de la provincia que personalmente es quien define las situaciones y a partir de ahí nos indica cuáles son los ejes sobre los que tenemos que trabajar. En la gran mayoría de las cuestiones que se definieron ahí los ministros que estuvieron más involucrados fueron el ministro de Gobierno, el ministro de Salud Pública y la ministra de Trabajo. Y a partir de ahí hemos trabajado muchísimo también con los intendentes. Muchas de las decisiones se han delegado en las autoridades de cada uno de los municipios de la provincia porque creemos que ellos son los que conocen de la mejor manera la situación particular que cada municipio vive y de esa forma vamos a seguir trabajando. Me parece que los resultados están a la vista, que se ha trabajado de una forma muy ordenada, de una forma muy responsable y dando siempre una prioridad absoluta al cuidado de la salud de los misioneros.